Volvemos a la ciudad de Mar del Plata, el informe de nuestro corresponsal, pero ahora el tema es la droga. Martínez se llama el señor este que operaron por el problema de la cocaína en el intestino. Bueno, sí, a esta altura del procedimiento sí le puedo decir que el apellido es ese. ¿Qué pudieron establecer ustedes a partir del interrogatorio que se le formuló a este señor? ¿Era habitual que viajara de Bolivia a Mar del Plata con estas actividades? Bueno, sobre lo que se ha conversado, sobre lo que se puede haber deslizado en la declaración indagatoria, no puedo hacer las declaraciones dado el estado de la causa. De todas formas, es una metodología nueva la utilizada, en este caso para Mar del Plata, ¿me estoy refiriendo? Sí, para nosotros es algo realmente novedoso. Es decir, este tipo de metodología es conocido ya, pero normalmente en otro tipo de tráfico, es decir, a nivel Mar del Plata no, se conocía a nivel, por ejemplo, viajeros a Europa, ha sido detectado en algunos casos, Estados Unidos, pero no se había detectado así a nivel local. ¿La Policía Federal o el Juzgado tenían conocimiento de este detenido? Es decir, ¿lo conocían como un habitual correo en el tráfico de drogas? Le digo, no tenemos todavía el informe, aparentemente no han surgido de acuerdo a lo que he recogido por los medios policiales antecedentes de esta persona en este tipo de actividad. Querría decir entonces que es un nuevo integrante de una red de narcotráfico. Eso no lo podemos saber, es decir, una de las incógnitas que se nos plantea es la de justamente saber si este tipo de actividad era realizada en forma primaria o ya había sido realizada anteriormente. ¿Es un vecino de esta ciudad o estaba aquí radicado hace poco, en tránsito? ¿Se puede conocer algún detalle en ese sentido? Sí, bueno, en ese sentido sí, es una persona de esta ciudad. Cuando a usted lo notifican, lo notifica la clínica, la Policía Federal, ¿cómo llega el conocimiento del hecho hasta aquí? El conocimiento es directo a través del director de la clínica que concurre y hace la denuncia, formule la denuncia, eso fue el día lunes a primera hora de despacho.